Hola, te doy la bienvenida al tercer módulo, cómo cotizar y negociar con los proveedores en Alibaba. Antes quiero darte las gracias por llegar hasta este punto. Eso significa que realmente estás interesado a aprender a importar desde China. Bien, bueno, este módulo es muy importante o este paso es muy importante, cómo cotizar, cómo negociar con los proveedores en Alibaba. Bien, vas a ver que es bastante sencillo, no es nada complicado. Bien, bueno, esta etapa de la negociación se divide en tres, en tres etapas. Ok, primero, preguntas claves. Cuando encontremos un proveedor en Alibaba, vamos a, primeramente, vamos a empezar a conversar, pero vamos a presentarnos. Bien, después vamos a hacerle preguntas claves, como ser, cuántas unidades cabe en una caja, cuáles son las dimensiones de la caja, cuál es el precio de fábrica por X cantidad, cuál es el costo del envío al almacén, etcétera. Bien, esas son algunas preguntas claves. Ok, la segunda etapa es detallar. Detallar, tenemos que pedirle al proveedor detalles, características técnicas del producto que queremos importar. Bien, esto es muy importante. Tenemos que definir bien las características del producto, porque en China de un producto hay muchas versiones, ¿no? Entonces, tenemos que definir bien que sea la versión del producto que nosotros queremos importar. Bien, una vez que hayamos definido esto, las características del producto, pasamos a la tercera etapa, bien, que es el pago y el seguimiento al proveedor. Bien, vamos a dividir este módulo o esta fase de la negociación con los proveedores en estas tres etapas. Ok, vamos con el ejemplo en Alibaba. Estamos en Alibaba. Vamos a hacer el ejemplo con este producto, ¿ok? Que es un coche tanque, es un juguete bastante novedoso que lo estamos importando para Navidad. Bien, vamos a tomarlo como ejemplo, ¿ok? Tú, si quieres importar cualquier producto, entonces haz la práctica con el producto que quieres importar, ¿ok? En este caso, vamos a hacer el ejemplo con este producto, ¿bien? Ponemos acá la palabra clave, ¿no? Está en inglés, Tank Weather Bomb Toys, que es juguete, ¿no? Juguete de bomba de agua, ¿bien? Esa es la palabra clave en español, ¿bien? Como puedes ver, acá tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos varias opciones. Vamos a ingresar a la primera, ¿ok? Vamos a ingresar a la primera, no vamos a analizar al proveedor, eso lo vimos en el módulo 2, cómo ver si el proveedor es seguro, confiable, cuáles son las variables que hay que analizar, todo eso lo vimos en el módulo 2. Si no lo viste, puedes ingresar a la serie de videos que he subido a mi canal de YouTube, ahí lo vas a encontrar, ¿bien? En este caso, vamos a enfocarnos directamente en la negociación con el proveedor, ¿bien? En la conversación, ¿ok? Estamos acá, bueno, queremos importar este cochecito, nos ve, nos quiere, es bastante interesante, entonces nos vamos directo a cotizar, a conversar con el proveedor, ¿bien? ¿Cómo lo hacemos? Nos dirigimos acá donde dice hablar ahora, le damos clic ahí. Aquí, acá se nos va a abrir una ventanita, ¿no? Un chat, como puedes ver, ¿ok? Y acá vamos a enviar un mensaje al proveedor, ¿bien? Muchos tienen problemas, ¿no? Y dicen, ¿qué le voy a decir al proveedor? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cuáles son las preguntas claves que debo hacerle, no? Muchas veces se hacen esa pregunta, Pero acá te voy a dar las preguntas claves que tienes que hacerle a tu proveedor, ¿ok? He creado una plantilla con las preguntas claves que tienes que hacerle al proveedor, ¿ok? Esta plantilla lo puedes descargar totalmente gratis. Acá abajo voy a poner el enlace a la carpeta Drive, Tú lo descargas y puedes empezar a trabajar con esta plantilla, ¿ok? Esta plantilla está enfocada especialmente para las negociaciones vía marítima, ¿bien? Si quieres aprender a importar vía aérea pequeñas cantidades, Más adelante voy a hacer otro video, otro curso, ¿bien? Pero en este curso nos estamos enfocando en las importaciones vía marítima, ¿bien? Bueno, ¿cuál es el primer paso? Cuando tenemos que presentarnos con el proveedor, ¿ok? Todo lo que ves marcado en rojo está en inglés, ¿bien? Y abajo está en español para que puedas comprender mucho mejor, ¿ok? Entonces, acá primeramente vamos a presentarnos con el proveedor, ¿no? Le decimos, hola querido amigo, mi nombre es Iberca Isaya, Soy de Bolivia y realmente estoy interesado en comprar tu producto, ¿no? O realmente me interesa tu producto, es lo que le vamos a decir al proveedor, ¿ok? Entonces, copiamos lo que está marcado en rojo, Volvemos a la plataforma Alibaba, Perdón, Estamos acá, ¿bien? Estamos acá y vamos a pegar, ¿no? Envía, ya enviamos nuestro mensajito, También podemos apoyarnos con una captura, ¿no? Indicándole que estamos interesados en este producto, ¿bien? Entonces, primero nos presentamos al proveedor y le indicamos con la imagen Cuál es el producto que queremos cotizar, ¿ok? Ahora, vamos a hacerle preguntas claves, ¿ok? ¿Cuáles son las preguntas claves que tenemos que hacerle al proveedor? Son las siguientes, Acá lo podemos ver, ¿ok? Bien, estas son las preguntas claves que tenemos que hacerle al proveedor Y que nosotros necesitamos para crear nuestra proforma, ¿bien? ¿Qué es una proforma? Quizá te estés preguntando, Una proforma es un archivo con los datos de la mercancía, Bien, ya lo vamos a ver enseguida, no te preocupes, Estas son las preguntas claves, Primero, vamos a pedirle cuántas unidades caben en una caja, ¿no? En inglés, how many bits fit a box, ¿bien? En español, ¿cuántas unidades caben en una caja? Es la primera pregunta clave que le vamos a hacer Esto es muy importante, necesitamos saber Cuántas unidades caben en una caja de ese juguetito, ¿no? Que es ese coche bomba, ¿bien? Segunda pregunta clave, ¿Cuáles son las dimensiones de la caja? Bien, esto también es una pregunta muy, es una pregunta clave, Necesitamos las dimensiones de la caja, ¿bien? Para determinar el volumen, A través de las dimensiones de la caja, Podemos determinar el volumen de la caja, Y esto es muy importante, ¿bien? Cuando importamos vía marítima, Nos cobran según el volumen que ocupe la mercancía, ¿ok? Entonces, en inglés sería, What is the size of the box? Bien, esa sería la pregunta clave en inglés, ¿ok? Tercera pregunta clave, ¿Cuál es tu mejor precio por X cantidad? Digamos que tú quieres cotizar por 100 unidades, ¿no? Entonces, le preguntas al proveedor, ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es tu mejor precio por 100 unidades? Le tienes que hacer esa pregunta clave. En inglés, What is your best EXW price por 500 unidades? ¿No? Esta palabra clave que ves acá, EXW, Es un término de comercio internacional, ¿bien? Que significa precio de fábrica, ¿ok? Generalmente los proveedores manejan este término, ¿bien? Te van a decir, El precio EXW es 5 dólares, ¿no? Y hace referencia a eso, Que es precio de fábrica, ¿bien? No incluye envío al almacén, Tampoco incluye los gastos portuarios, O trámites de exportación, ¿bien? Bueno, Siguiente pregunta clave, ¿Cuánto es el envío hasta mi almacén? Es la pregunta clave. En inglés, What is the shipping cost to my warehouse? ¿Bien? Esto es importante, Porque si vas a importar pequeñas cantidades, Un metro cúbico, Dos metros cúbicos, Entonces, Necesitas consolidar en un almacén, ¿bien? Pero quizá te estés preguntando, ¿Cómo consigo un almacén? No te preocupes, Puedes trabajar con nosotros, Tenemos almacén donde consolidamos carga, ¿Bien? O con cualquier empresa de transporte, Todas las empresas de transportes, O agentes de carga, Tienen un almacén en China donde consolida, ¿Bien? Siguiente pregunta, ¿Cuánto tiempo demorará la fabricación? ¿Bien? O cuánto tiempo tomará la fabricación, Es una pregunta clave, ¿Bien? Muchas mercancías toman dos semanas, Incluso un mes, O hay algunas que lo tienen listo para entregar, Entonces, Es muy importante preguntarle eso, ¿No? ¿Cuánto tiempo va a tomar la fabricación? ¿Ok? Entonces, Esas son las preguntas claves, Que debemos hacerle al proveedor, ¿Ok? Y enseguida vamos a ver un ejemplo, Ahora, Es importante que conozcas estos términos, ¿Ok? Términos de comercio internacional, Si quieres saber más sobre, Los términos de comercio internacional, Internacional, Voy a subir un video completo, En mi canal de YouTube, ¿Bien? Este tema es bastante amplio, ¿No? Son, Más de 11 términos de comercio internacional, ¿Bien? Pero, Los que más se utilizan, Y lo que vas a utilizar, Son estos dos términos, ¿Bien? Ex-Word Price, Y Faw Price, ¿Bien? ¿A qué hace referencia el Ex-Word? Esto hace referencia a precio de fábrica, Es decir, El proveedor te va a vender, Puesto en su fábrica, ¿Bien? Pero, Tienes que, Negociar con el proveedor, Precio de fábrica, Con envío al almacén, Ese es el término que te recomiendo, ¿Bien? Precio de fábrica, Con envío al almacén, Es el mejor término, Que puedes negociar, ¿Bien? Si quieres trabajar con nosotros, Ahora, También hay la opción de negociar, Faw Price, Que ya incluye, Precio, Incluye flete de fábrica al almacén, Y también incluye, Trámites de exportación, ¿Ok? Pero, La que yo te recomiendo, Es, Ex-World Price, Es decir, Precio de fábrica, Con envío al almacén, ¿Bien? Ese es el término que te recomiendo, ¿Ok? Si quieres saber más, Sobre los términos de comercio internacional, Voy a subir un video completo, A mi canal de YouTube, Donde te voy a enseñar, Todo lo, Todo lo que tenga que ver con los términos, ¿Bien? Porque es bastante amplio este tema, ¿Ok? Pero para importar pequeñas cantidades vía marítima, No necesitas saber más, Que estos dos términos, ¿Bien? Bueno, Vamos a ver con un ejemplo, ¿Ok? Acá yo ya me puse en contacto con el proveedor, Bien, Justamente de los cochecitos, ¿Bien? Acá, ¿No? Le mando la foto, Le digo, Antes me presento, ¿No? Le digo, Hola querido amigo, Estoy interesado en comprar tu producto, ¿Bien? Le digo acá, ¿Cuántas unidades cabe en una caja? La primera pregunta clave, ¿Bien? ¿Cuántas unidades cabe en una caja? Y el proveedor me responde acá, ¿Bien? En una caja cabe 24 unidades, Ahí ya tenemos la primera respuesta clave, ¿Bien? Segunda pregunta clave, ¿Cuáles son las dimensiones de la caja? ¿Bien? El proveedor me vuelve a responder, Acá me da las dimensiones de la caja, La segunda respuesta clave que necesitamos, ¿Bien? Tercera pregunta, ¿Cuál es tu mejor precio por 500 unidades? ¿Bien? Y el proveedor me responde, 9 con 80, Es la tercera respuesta clave que necesitamos, ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, Acá me pasa información, Detalles del producto, ¿Bien? Las dimensiones, ¿Bien? Acá me da algunas características del producto, ¿Bien? Yo le digo que prefiero este modelo, Y acá ya le pongo la cantidad definitiva que quiero importar, En este caso, 1,992, Es la cantidad definitiva que quiero importar, ¿Bien? Y el proveedor, Acá me da a 9 con 80, ¿Bien? La cuarta pregunta clave que le hago al proveedor, ¿Cuál es el costo de envío hasta mi almacén? Acá le paso la dirección de mi almacén, ¿Bien? Y que me cotice hasta ese punto, ¿Bien? El proveedor me dice, Ok, Te lo voy a calcular, Y acá ya me da el precio, ¿No? Por 1,092, Que serían 83 cajas, ¿Ok? El envío te va a costar, Me dice, 215 dólares, ¿Bien? Acá yo ya tengo toda la información, Con estos datos, Vamos a hacer una proforma, ¿Bien? Te voy a enseñar a hacer una proforma, La proforma es muy importante, ¿Bien? Con todos estos datos, Vamos a hacer nuestra proforma, Bien, Te voy a enseñar cómo hacer una proforma, ¿Bien? Con los datos que nos ha proporcionado el proveedor, Esto es muy importante, ¿Bien? Cuando quieras cotizar el flete, Siempre te van a pedir una proforma, Bien, No le puedes presentar, No sé, No le puedes decir, El precio es, No sé, 40, Voy a importar 50, No, La manera formal, Es esta, Tienes que hacer una proforma, ¿Ok? Y acá te lo voy a enseñar, Bueno, Vamos a hacer el ejemplo con estos, Con este cochecito, Acá ponemos la imagen, Bien, En esta columna donde dice foto, Ahí vamos a poner una pequeña captura, Del, Del cochecito que queremos importar, ¿Ok? Acá podemos añadir un código, Eso ya lo vamos a ver más adelante, Bien, Descripción, Acá vamos a poner, Coche, Bomba, Bomba de juguete, ¿Ok? Ese es el nombre del producto, El HC code, Ya más adelante vamos a ver, El HC code es la partida arancelaria del producto, ¿Ok? Más adelante lo vamos a ver, Ahora, Acá es muy importante, Unidades por caja, ¿No? ¿Cuántas unidades cabe en una caja? Es lo que nos pregunta acá, Bien, En este caso, El proveedor nos ha indicado, Que en una caja cabe 24 unidades, Bien, Entonces ponemos acá, 24 unidades, Bien, Ahora, El total de cajas que queremos importar, Pongámosle por ejemplo, 1, Bien, 1, Y el total de unidades, Bien, Multiplicamos, ¿No? Una caja por 24, Sería 24 unidades, Pero, Si queremos importar dos cajitas, Ya se va a ser 48, Bien, Porque multiplicamos 24 por 2, El total de unidades sería 48, Bien, Si importamos tres cajitas, Ya va a ser 72, Bien, En este caso vamos a mantener dos cajas, Bien, Ahora, Siguiente, Vamos a poner las dimensiones de la caja, Esto es importante, ¿Ok? Y esto ya nos ha proporcionado el proveedor, Las dimensiones de la caja, Y justamente lo tenemos acá, Bien, Tenemos las dimensiones, Vamos a copiar, 64, Vamos a poner 64, 64 por 29, Por 29, Por 76, 74, 74.5, Bien, 74.5, 74.5, Perfecto, Estas son las dimensiones de la caja, El ancho, Alto y fondo, Bien, Ahora, Vamos a aplicar la fórmula, Bien, Esto que ves acá que dice CBM, Esto hace referencia a volumen, Esto hace referencia a volumen, Cuando escuches hablar o veas esta palabra clave, CBM o metros cuadrados, Hace referencia a volumen, Ok, Entonces vamos a determinar el volumen de la caja, De este producto, Bien, ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar la siguiente fórmula, La fórmula para determinar el volumen de una caja es la siguiente, Tenemos que multiplicar las dimensiones de la caja, Y dividir por un millón, El resultado nos va a dar el volumen de la cajita, Bien, Vamos a aplicar la fórmula, Multiplicamos las dimensiones de la caja, Y dividimos por un millón, Ok, Esa es la fórmula, Damos ok, Y acá tenemos, El volumen de esta cajita, Es de 0,14, Ok, El 14% de un metro cúbico, Bien, Para que tengas una idea, Un contenedor de 40 pies, El High Cube, El más grande, Tiene una capacidad de 68 metros cúbicos, Bien, Entonces, Esta cajita apenas ocupa el 0,14, El 14% de un metro cúbico, Bien, Entonces, Este es el volumen de la caja, Tenemos que determinar el volumen total, Bien, ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos el volumen de la caja, Por el total de cajas que vamos a importar, Bien, En este caso, Vamos a ponerle que queremos importar 5 cajitas, Haría 120 unidades, Bien, Quiero importar 120 unidades, Una pequeña cantidad para hacer la prueba, Unas 5 cajitas, Bien, 5 cajitas, Multiplicamos 0,14 por 5, Bien, Acá, Nos vamos a esta columna ahora, El total volumen, 0,14 por 5 cajas, Nos daría 16 metros cúbicos, Vamos a ver si estamos bien, Perdón, Esto tenemos que multiplicar por el total de cajas, Bien, El total de cajas, Multiplicamos 0,14 por 5 cajas que queremos importar, Y tenemos el volumen, El volumen es de 0,69, Bien, No llegamos a un metro cúbico, Es el 69% de un metro cúbico, Bien, Pero vamos a seguir aumentando, Por ejemplo, 8 cajas, 8 cajas ya haría un metro cúbico y 10, Ya superamos un metro cúbico, Bien, En este caso, Para mis 8 cajas es mucho, Entonces, Solo quiero importar 5 cajas, Bien, Ya después puedo completar con otros productos, Para completar el metro cúbico, Bien, Entonces, Voy a importar 5 cajitas, Mi volumen es 0,69, Bien, 0,69, Es decir, El 69% de un metro cúbico, Ok, Acá faltaría 0,30 para llegar a un metro cúbico, Ok, Ahora, Acá ponemos el precio, Bien, El precio, El precio es 9,80, Ok, Ahora, Multiplicamos 9,80 por la cantidad total que vamos a importar, En este caso, Vamos a importar 120 unidades, Bien, Por 120 nos daría 1176, Este sería el valor de nuestra mercancía, Ok, El valor, Esto es valor de la mercancía puesto en fábrica, Bien, Aquí hay que sumar lo que es el envío al almacén, Bien, Y esto hay que cotizar al proveedor, En este caso, Por 120 unidades, Tendríamos que cotizar al proveedor, Y tendríamos que preguntarle, ¿Cuánto es el costo de envío por 120 unidades hasta mi almacén? Bien, En este caso, Digamos que nos da una respuesta de 50 dólares, Bien, Ponemos ahí 50 dólares, Ok, Ahora, Vamos a también considerar los gastos de origen, Este gasto de origen, Incluye almacenaje, Trámites de exportación, Y demás, Bien, Y es un costo fijo, Esto en el caso de que trabajen, En el caso de que trabajes con nosotros, Bien, Nosotros tenemos este costo fijo, Por los gastos de origen, Bien, Es un costo fijo, Así traigas por un valor de 10 mil, 20 mil dólares, Es un costo fijo, Bien, O así traigas varios ítems de 20, 30 proveedores, No hay problema, Es un costo fijo, Bien, Y tampoco incrementa según al volumen que importes, No, Es un costo fijo en origen, Bien, Entonces, Este costo fijo es de 75 dólares, Bien, Y el envío ya, Tú lo tienes que sumar, ¿No? Si vas a importar de varios proveedores, Tienes que ir sumando el envío de cada uno de los proveedores, Bien, Por ejemplo, Puedes hacer lo mismo con otro producto, ¿No? Con smartwatch, Por ejemplo, Puedes hacer otro con, No sé, O coches eléctricos, Etcétera, Bien, Pero la estructura tiene que ser la misma, Bien, Puedes añadir más ítems, Al final sumas el total de cajas, Bien, Que vas a tener, Y el volumen total, ¿Ok? El volumen total, Sumas el valor total de tu mercancía, Los 75 se mantiene, Porque es un costo fijo, Bien, Y sumas el envío de todos tus proveedores, Bien, Finalmente, Tienes que sumar el valor de tu mercancía, Más los trámites de exportación, Más el envío al almacén, El total sería tu valor FOB,